Hola a todos Ozoneros que tal estáis yo soy Ozono96 y hoy os traigo un vídeo que es un poco diferente a lo que yo suelo hacer que siempre os grabo una speed build y demás pero es que esta construcción la estuve haciendo entre dos directos de hecho el último directo fue ayer vale no se cuando subo este vídeo así que no hagáis muchas cuentas vale pero fue el jueves el jueves 5 vale y lo terminamos esta construcción y la verdad es que quería compartirla por aquí dado que no os he hecho ninguna construcción sobre el nuevo pack vale el nuevo pack de días de universidad no lo he traído acá nada así que os quería mostrar que he estado haciendo en Fosbury y es este complejo vale que es un poquito un rollo una zona común vale la zona que es para que estén aquí los estudiantes y demás y también le he dado un rollo con clases aulas que podréis utilizar para vuestras historias y demás dado que el pack no trae por así decirlo aulas como si pues vosotros podéis utilizar esta construcción para hacer vuestras historias y vamos a pasar a verlo de hecho aquí ya estáis viendo el exterior creo que ha quedado muy bonito está basado en un instituto al que yo iba la parte del pasillo que ahora veréis vale y la verdad que no sé me gusta bastante como ha quedado así que vamos a entrar a ver a ver cómo está esto distribuido por dentro y empezamos por aquí por la planta baja después iremos al sótano que ha sido como un añadido que no me esperaba añadir valga la redundancia y lo primero que vemos es estas escaleras de por aquí aquí tenemos unos jardines interiores unos patios interiores que son simplemente para para que de un toque así más moderno más ecológico y son unos pasillos muy parecidos a los del instituto al que yo iba aquí tenemos una especie de salita para estar un poquito pues de tranquilo entre que vas de clase clase aquí tenemos la primera aula que no es una aula como portal es un es una biblioteca mar que no salía el nombre y como veis es sencillita es pequeñita pero bueno creo que tiene el rollo de biblioteca no he hecho las olas ni muy recargadas ni demás porque así también vosotros podéis darle también vuestro toque y a la vez podéis jugar sin tener el problema de que no nos dé el ordenador el tirar todo el solar sabéis que a mí me gusta decorar mucho los solares pero en esta ocasión quería hacer un solar que fuera muy jugable para cualquier equipo y creo que con esta construcción lo he construido de hecho lo he estado probando y aquí estoy con un sin y demás y me va bastante bien así que supongo que no os dará ningún problema aquí tenemos lo que es la zona de cafetería vale que nos estuvimos riendo mucho con la combinación de colores es decir que he utilizado tonos azul rojo y amarillo para toda la decoración porque son colores de fosbury sobre todo el rojo y el amarillo el azul también es decir que es de fosbury pero está por ahí escondido en algún que otro complemento vale pero también es de fosbury y no sé creo que queda muy bonita la zona de cafetería hemos utilizado la nueva barra aquí tienen para que tiren los cacharros y las cosas sucias y por aquí tenemos el aula de fotografía donde nuestros estudiantes podrán aprender cómo ser un buen fotógrafo para esta aula utilizado mucho el pack de mochino si no lo tenéis la mayoría desaparecerá bueno no tanto desaparecerá esta zona de aquí estas estanterías este perchero de aquí y poquito más vale esta zona de revelado sí que estará así que lo podréis adaptar si tenéis el pack de mochino de trabajar también tenéis un estudio fotográfico a lo mejor lo tengo que hacer un poquito más pequeño porque como veis no es muy grande este aula de hecho esta fue la última que hicimos no tenía muy claro que era lo que podíamos hacer en este aula y al final pues salió enlace un estudio de fotografía es lo bueno de estar haciendo las construcciones en directo porque entre todos nos vamos dando ideas me vais dando ideas y la verdad es que me encanta y por aquí tenemos lo que es el aula de informática como veis es enorme no sé medio por hacer un aula de informática enorme con un montón de ordenadores creo que a fosbury le pega mucho este rollo moderno y demás y después tenemos a continuación el aula de ciencias vale aula de ciencias o también un poquito de usos varios no pero está enfocado más a las ciencias como podéis ver y creo que es un aula bastante chula de hecho esta distribución era muy típica en mi instituto esta forma de aula vale después aquí tenemos un aula de artes una aula de arte que creo que ha quedado muy bonita esta la hicimos ayer porque nos quedamos a mitad del anterior directo y la terminamos ayer y la verdad es que me gusta mucho como ha quedado esta aula de artes a lo mejor inclusive este caballete no sé yo eh pero bueno en general me gusta mucho como ha quedado vale creo que tiene un toque muy realista y aquí tenemos el aula de ciencias que tenéis aquí mesas para hacer robótica y está muy ambientado y muy decorado aquí esta taquillita son como para dejar los proyectos nuestros proyectos de aquí pequeñitos además para que nadie nos lo robe y no tenerlo que llevar a las aulas pues lo podemos dejar por aquí aquí tenemos la mesa del profesor y no sé creo que ha quedado bastante chuli este aula me gusta mucho y después a ver que tenemos por aquí abajo vamos a ver ahora ya sí que sí la parte de abajo no sé por qué estoy teniendo un bug vale de que no me deja bajar la cámara más o sea no puedo bajar a ras del suelo a partir de aquí es un poco raro puedo bajarlo si pongo el tabulador vale entonces sí que puedo bajar un poco más aquí tenemos unos cubos de basura que ya alguien nos ha tirado un cubo en fin que lo vamos a hacer solo si les gusta mucho tirarlos los cubos de basura aquí tenemos una sala común más de recreo más de esparcimiento de fiesta y demás tiene muchas cosas del pack pero también estoy utilizando también cosas de otros packs como podéis estar observando tiene un poquito de todo muy enfocado a la tecnología y demás y creo que ha quedado bastante chuli y después tenemos aquí este aula que este aula ha sido un intento de aula de música pero en fin faltan instrumentos la verdad he intentado simularlo y me acuerdo que en el directo nos dije me dijo creo que fue bueno no lo sé me dijo que parecía un aula trastero y en fin yo por ejemplo en el instituto que tenía al fondo del aula estaban todos los instrumentos como amontonados en un al final del aula y creo que más o menos este es el concepto del estilo que le he querido dar he querido simular un violoncelo y tal y creo que ha quedado más o menos decente y demás después aquí tenemos lo que son los baños son simétricos prácticamente el chicas es un poquito más pequeño vale pero simplemente porque no tiene urinarios aquí tenéis los váteres los frega manos bueno los lavamanos y aquí tenéis lo que es la parte de los baños de los chicos y esto son la simulación que hemos hecho para recrear entre comillas unos urinarios es lo más parecido que tenemos en el juego a urinarios la verdad que me esperaba que este pack por lo menos trajera también urinarios hubiera estado muy bien yo creo pero en fin y aquí tenemos una zona de gimnasio que creo que está bastante bien es bastante completita tiene pues para que entrenen a la vez nueve sims o sea que no está nada mal y aquí una zona de espejos un equipo de música para pues hacer yo que sé baile de zumba o lo que sea y aquí tenemos ya finalmente lo que son los vestuarios y ahora que creo que han quedado muy bonito me gustan muchísimo las duchas que han metido ojalá hubieran metido más diseños de duchas pero en fin no pasa nada están muy bien estas duchas y me gustan muchísimo la verdad y bueno ya hemos hecho este tour por este centro de estudios decirme si os ha gustado este tipo de vídeos que os traiga de esta manera lo que son las construcciones que hacemos en directos creo que podría estar bastante guay de hecho tengo muchas construcciones que he hecho en directos que seguramente os gustaría mucho y otras que iremos haciendo en diversos vídeos así que si queréis descargar esta construcción lo único que tenéis que hacer es entrar a la galería y buscadme por mí de origen ozono 96 ya la tenéis compartida en ella creo que se llama igual que el solar laguna fosbury creo que se llama larry creo que es y eso pondré mi etiqueta también en lo que es la descripción de este solar y espero que lo disfrutéis muchísimo si decidís utilizarlo pues me encantaría verlo por twitter y además me podéis mandar fotitos no sé me gusta ver cómo utilizáis mis construcciones y eso espero que la disfrutéis muchísimo esta construcción la he hecho con muchísimo cariño la verdad y no sé en fin yo ya sin más me despido recuerda que si te ha gustado puedes darle like si eres nuevo te puedes suscribir y también me puedes seguir por mis redes sociales que las tienes todas saliendo pues por algún lado de la pantalla ahora mismo no sé a dónde la pondré así que yo ya sin más me despido un beso enorme y adiós y y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!